Un partido de infarto. Así fue el encuentro de Colombia frente a Argentina en la fecha número 4 del suramericano de voleibol que se cumple en Barranca Bermeja. Las cafeteras le ganaron a las Panteras 3 sets por 1 tras un alto grado de dificultad pues los puntos estaban parejos. Argentina apenas llegó de la Olimpiada con partidos de altísimo nivel y con grupos muy fuertes. Y nosotros tuvimos la necesidad de jugar con 3 de las 14 jugadoras. Hoy solamente un atleta no entró en la cancha. Hicimos todo lo posible para ganar y todas las que entraron en la cancha correspondieron a las necesidades del equipo. Una de las protagonistas en este encuentro fue Amanda Coneo quien no tenía misericordia cada vez que llegaba la pelota a su poder para anotar la mayoría de los puntos hechos. Sí, la verdad estamos muy contentas. Colombia ganó con actitud, ganó haciendo su trabajo y creo que eso se vio reflejado. La verdad queríamos, teníamos hambre de dar el todo por el todo y eso fue lo que pasó. Entonces nada, muy orgullosas de las muchachas que lo dieron todo. La idea es quedar sin piernas. Mañana también ya hay que pasar la página y pensar en Brasil. Sabemos que no va a ser nada duro pero tenemos con qué. Y yo creo que el público ha sido magnífico. Ha sido el séptimo jugador en el campo y nada, muy orgullosa de Colombia. Sí, claro. O sea, ahí hay que darlo todo. O sea, hay que tirar el balón independientemente de lo que suceda. Argentina ocupa la posición número 4 en la tabla de posiciones tras perder dos partidos y ganar uno. Ellas jugaron mejor, entonces el que juega mejor gana. Así que se llevaron la victoria. Y obviamente tenemos que seguir que mañana quede otro partido y hay que seguir para adelante. Esta noche Colombia jugará su última carta para poder ganar los puntos y clasificar al mundial de esta disciplina. A partir de las 7 y 30 de la noche enfrentará a Brasil, quien es la selección líder en este campeonato y darán todo en la cancha.